Música Te voy a encontrar, sin tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Te voy a encontrar, sin tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Música Te voy a encontrar, sin tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Te voy a encontrar, sin tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Música 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 Desde la cafetera de Flor Ángel, una agrupación de niños nos deleitaba con una hermosísima canción cristiana. En el segundo festival del Coco en Nagua. Si usted quiere seguir disfrutando de esta y otras actividades, dele me gusta y comparta en este canal de YouTube, El Poder con Firias. Música Ahora observamos el stand del Hotel Sinaí, toda una leyenda, toda una cultura, toda una tradición. Música Observamos el stand del hotel Sinaí, toda una cultura, 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 toda una cultura. Música Que bien. De manera que a aquellos que les interese venir a conocer a Nagua en este segundo festival del Coco y conocer la idiosincrasia, el servicio de los tercina y lleguen por acá en el parque, miren que hermosa joven, está esperando por ustedes. Ahora observamos el stand de ricura, toda la variedad de dulces. En este recorrido que estamos haciendo con los empresarios que están participando están participando en este segundo festival del COCO en Agua. Al compás de música, todo eso es ricura. Seguen los que tengan la oportunidad de ver este video en nuestro canal de YouTube, El Poder con Fibias. Bueno, ese es el stand de dulce de la tía. Ellos también están participando en este segundo festival del COCO. Observamos también sus variedades. Ahí observamos el stand, magnífico. Aquí un del Lewis Pisa. También todos los visitantes por Nagua en este festival, que vengan, que hay de todo. Ustedes han visto ya lo que hemos presentado. Es aquí Berenjena, Tayota, Dinero Maduro, entre otros rubros. Estamos frente al lugar de gloria. Ahora, ellos también están participando en este segundo festival del COCO en Agua. Aquí observamos también Náptura. Y aquí vemos jabón de coco. Este es el COCO Bahía. También participan en este segundo festival del COCO en Agua. Miren cuánto están ahí, todos con productos que tienen que ver con el COCO. Nosotros tenemos, damos todos nuestros servicios. Búscanos en la calle que ya también están participando. ¿Cómo está eso? Miren ese. Tranquilo. ¿Eh? Él y nosotros están ahí. ¿Están en el Club Acti2030? No, no, no. Super Naturalism. Una empresa de... Super Naturalism. Ok. Nosotros, eh... Eh... Vendemos aceite extra vez de prensado en el frío. Bueno, pues te pasas por allí y te tomas unos 15 minutos. Estamos haciendo un recorrido. ¿Un recorrido? Sí. ¿Este que está ahí? Para que lo veas. Está bien. Voy a llamar a la empresa esa. Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? ¿Eh? ¿Kerima? 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 Bueno, ya ya observamos. Observamos a Nani. Quien es la propietaria de Nani Delicias Restaurant. Que tiene de todo. Yo probaré también mi menú. Probaré ahora mi plato. Para la cena. Porque aquí hay de todo. El Ministerio de Turismo también está participando en este segundo festival del Coco. Ya ustedes tienen una panorámica. Entran a YouTube, le le gusta, compártanlo. Si quieren seguir disfrutando de este festival. Otra empresa grande que está participando. Que está participando en este segundo festival. Ahí está la empresa de Rica. Aquí la empresa del grupo Abraham Victoria. Ya vimos también el grupo de Telemón. Aquí observamos otra empresa que participa para aquellos que tienen el deseo de observar. Aquí proindustrial. Proindustrial. Aquí funciona entonces el Banco Aremi. Para aquellos que buscan también el préstamo. Y funciona aquí también la cooperativa de productores de Coco. También ellos están apoyando este segundo festival del Coco. Aquí está conacado con su personal participando en este segundo festival del Coco en Agua. Ahí está con este trabajo culminamos este recorrido por todos los stands que están participando. Ahí está la cooperativa de productores de Coco. Hola. Y la escuela de turismo con la UAPA, la universidad abierta para adultos, que no se quedan tampoco. Pro consumidor. Empresa del Estado. También están aquí participando en este segundo festival del Coco. El Policlínico Unión participa en este segundo festival del Coco, entre otras empresas. Y ahí está la Cámara de Comercio y Producción al frente. Al frente Promociones Giret participando en este segundo festival del Coco. Ahí estamos observando. Y aquí está América, como siempre, la repostería Lisset. Tiene su stand abierto que da acceso a su negocio. Adiós, hermano. Y aquí tenemos R.A. Otra empresa que está participando. Esta es una empresa que hace maravillas. Ya estaremos conversando con el ingeniero, con el arquitecto, para que nos dé detalles de las maravillas que hace. En las casas y en los terrenos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo también participa en este segundo festival del Coco. En agua viene a hacer sus aportes. Al frente de la universidad. Hay otros cubículos que funcionan. Se trata de nutrición y salud. Ellos también están apoyando el segundo festival del Coco en agua. Profesor, subdirector. Participando en la actividad del festival del Coco, acá en agua. Excelente. Qué bien. La UAS en el segundo festival del Coco. Ahí está su stand. Tu hermano, ¿cómo sigue? Muy mal. Muy mal. Aquí está la Universidad Ucne. También participando en el segundo festival del Coco apoyando esta gran actividad. Bueno, y nosotros iniciamos aquí y terminamos aquí en este restaurante de pastas y mariscos. Que ellos participan también. Y aquí está la cafetera donde usted puede encontrar entonces ya un menú para dietético, un menú para aquellos que se cuidan. Bueno, y entonces tú quieres saber qué hay en la parte interna. Ya observamos todo lo que hay en las dos naves. Los diferentes standes, muchísimos empresarios con productos diferentes. Observe entonces aquí en la parte interna también. Hay otros detalles que se ofertan a la gente que viene a participar de este segundo festival del Coco aquí en agua. Esa es la parte interna. Ustedes pueden observarla. Muchos productos naturales. Y aquí hay otro tipo de producto que se exhibe en este segundo festival. Dio Flick. Ahí está. Y seguimos aquí con Hopney Laboratorio. Ellos también participan. Miren en la parte interna. Qué interesante. Seguimos observando todo el entorno en la parte interna del parque central. Todo esto se suma. Todo esto se suma a lo que nosotros observamos en las dos naves. Aquí están los memizos. Ahí están. Aquí está Jorge Juan Benítez con los memizos. las mejores variedades de especias y condimentos. Ellos también participan en el segundo festival del Coco en agua. Wildisca. Wildisca con sus inventos. Con su cultura. Ahí está ella. Participando también en este segundo festival del Coco. Todas las cosas que hay en la parte interna. Ahí está. La gente que quiera venir a darse banquete. Bueno, solo tiene que darle me gusta a este video. Compartirlo. Y mantenerse con el canal. Ahí está. Todo el mundo tiene su oportunidad. Que esto le sirva de promoción. Aquí estamos. El poder con Fidias. El poder del pueblo. Ahí está. Disla. Con su stand. Poniendo en práctica su pintura. Poniendo en práctica. Una serie. De trabajos artísticos. Ahí está. En esa mano de él. Todo su inspiración. A mano de él. Trabajo profesional de Vísera en la pintura. Coco Sweet. Señores. Gracias por compartir con nosotros este trabajo. Entre al canal. De YouTube. Comparta. Dele me gusta y compártalo. Ya usted tiene una panorámica de todo lo que acontece. De todo lo que pasa. En el segundo festival. Del coco. De manera que los turistas están todos advertidos. Todos los turistas están advertidos para que arranquen para acá hasta el 28. Ya ustedes. Bien. Trabajos. El Diferentes variedades de plantas. Bueno señores, aquí concluye este trabajo. Hemos hecho una panorámica en las dos naves, en todos los stands de las dos naves y en la parte interna del parque. Donde hemos visto diferentes tipos de empresas con diferentes productos, el 90% ligado al coco. Y ahora llego donde Nani Delicia, porque aquí ahora voy a cerrar este video y voy a cenar. De manera que muchísimas gracias señores y estoy en el segundo festival del coco en Nago. Gracias a ustedes por seguirme, compartanlo, denle me gusta, entren al canal de YouTube El Poder Con Filias. Muchas gracias.